Hola, bienvenidos a este video. En este video voy a explicar un ejercicio de aplicación de lo que es la ley de Biot-Zabar. La ley de Biot-Zabar, como mencioné en un video que ya he subido aquí en el canal, sirve para determinar o calcular el campo magnético generado por una distribución de alambres o una configuración de alambres. En el video anterior, en una parte del video, había demostrado que si sobre un alambre, en este caso es una espira, un alambre de forma circular, circula una corriente I, el campo magnético generado por esta corriente en el centro de la espira, supongamos que la espira tiene radio R, el campo magnético generado en el centro de la espira, tal como lo vemos ahí, el campo magnético lo van a poder calcular siempre como mi sub cero I, la corriente que circula por la espira, en este caso, dividido para dos veces el radio de la espira. Entonces eso habíamos demostrado en un video anterior, el campo magnético en este punto, que en este caso sería, de acuerdo a la regla de la mano derecha, estaría ingresando, representado como una cruz, el campo magnético lo podrían calcular como mi sub cero I sobre dos R. Pero ¿qué pasa cuando el alambre está configurado de esta manera? Con el objetivo de complicarnos un poco el análisis del problema. La corriente que circula por este alambre es I, la corriente seguiría esta trayectoria, tal como vemos ahí. Debemos tener en cuenta que, de forma general, el campo magnético generado por una trayectoria circular, por un alambre en forma circular, lo van a poder calcular como mi sub cero I, dividido para 4 pi R, donde R es el radio de esa trayectoria circular, y multiplicado por el ángulo que está cubriendo ese alambre. Esta definición la vamos a utilizar para calcular el campo magnético. Antes de utilizar la definición, debemos aclarar que, como este alambre que está aquí, que está de forma horizontal, está en la misma dirección de donde se encuentra el punto al que quiero calcular, el campo magnético me piden calcular en este punto. Entonces, como está ahí, esta corriente se dirige al punto donde quiero calcular, este alambre no genera campo magnético aquí. Lo mismo estaría ocurriendo con este alambre que se encuentra aquí. Su línea de acción coincide con el punto donde quiero calcular el campo magnético, entonces tampoco genera campo magnético en este punto. Y lo mismo va a suceder con este alambre que se encuentra de manera vertical, cuya línea de acción coincide también con este punto donde quiero calcular el campo, entonces tampoco genera campo magnético. Los únicos campos magnéticos que debería calcular en este problema, van a ser el campo magnético generado por este segmento de aquí, circular de radio A, y el segmento de aquí, circular de radio B. Segmento circular de radio A lo voy a llamar 1, segmento circular 1, y al segmento circular de radio B lo voy a llamar 2. O sea, el campo magnético total en este punto P va a ser igual al campo magnético que genera el alambre 1, más el campo magnético que genera el alambre 2. Como la corriente va en dirección, en este caso en sentido horario, y acá también va en sentido horario, ambos van a tener, generar el campo magnético en la misma dirección, en el punto P, en este caso sería ingresando, podrían representarlo por una cruz sin ningún problema. Lo cierto es que tienen la misma dirección, y al tener la misma dirección solamente deberíamos sumar. ¿Cómo quedaría el campo magnético generado por el segmento circular 1? Entonces, utilizamos la definición music0I sobre 4PR, pero ¿cuánto vale R para el segmento 1? Para el segmento 1, R es igual a A. Entonces el radio sería A. Y multiplicado por el ángulo que cubre ese segmento 1. Si nos damos cuenta, el gráfico indica que el ángulo cubierto por el segmento circular 1 vendría a ser 90 grados. Si bien es cierto, 90 grados es el ángulo que va ahí, no podemos expresarlo como 90 grados, sino que lo expresamos en forma de radian. En forma de radianes sería pi medios. Asimismo, ahí tengo que sumarle el campo magnético generado por el segmento 2. El campo magnético generado por el segmento 2, nuevamente son 90 grados lo que se cubre en el segmento 2, y el radio ahora es B. Entonces lo único que hacemos es cambiar. Ponemos ahí, music0I, la corriente es la misma, sobre 4pi, ya no sería A, sino que ahora el radio es B, y el ángulo cubierto por el segmento 2, que nuevamente es 90 grados, que hay que expresarlo en radianes, que vendría a ser pi medios. Simplificamos lo que se pueda simplificar. En este caso puedo simplificar pi, con el valor de pi acá, así mismo aquí. y quedaría que el campo magnético en el punto P, al menos la magnitud, sería igual a music0I, sobre 8A, 8 que multiplica al radio A, más music0I, sobre 8 que multiplica a B. Si queremos expresarlo de una mejor forma, podríamos decir que el campo magnético en el punto P, al menos su magnitud, puedo sacar factor común music0I, sobre 8, que multiplica a 1 sobre A, más 1 sobre B. Ese sería el campo magnético en el punto P. Sabemos que la corriente, en este caso, va en dirección horaria, entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo estaría ingresando. El campo estaría ingresando, y por lo tanto, la dirección sería, si le ponen de esta forma así, estamos diciendo que la dirección es ingresando, y esto ya vendría a ser un vector. Entonces, ese es el campo magnético generado por esa configuración. O una aplicación de lo que es la ley de Biot-Zabal, y en una configuración tal como la vemos ahí. Eso es todo por el video de hoy. Gracias.